Hola, buenos días. Gracias por estar presentes. Disculpas por la espera. Sucede cada siete años, así que en los próximos tenemos garantizados que no. Gracias nuevamente a todos por estar y por acompañarnos cada año en el Festival Internacional de Cine Latinoárabe. Esta experiencia y esta aventura que iniciamos hace siete años. Número siete, que nos invita un poco a hacer un repaso en lo que fue esta experiencia latinárabe. En primer lugar, como el primer Festival Internacional de Competencia de Cine Árabe en América Latina. No hay otro Festival de Cine Árabe en América Latina. Hay algunas muestras que son esporádicas, salvo la de Brasil, San Pablo, que lleva un tiempo. Es una muestra reducida. En segundo lugar, la única institución cinefértil continental, ya en nuestro continente, de Canadá hasta la Patagonia, que se dedica específicamente a generar estos flujos de intercambio y de cooperación cultural sur-sur y audiovisual entre América Latina y los países árabes. lo cual también indica, teniendo la perspectiva de estos siete años, que fue una visión acertada, que hacía falta un equipo de personas, de productores, de gente que viene de las ciencias sociales, que viene del cine, de la creación, poder orientar esta mirada hacia el oriente y generar este marco relacional sur-sur, que nos permite empezar a mirarnos y a producir contenidos de manera más equitativa, de manera más colaborativa, siempre con la participación o con la triangulación de otros poderosos actores de la industria audiovisual que tienen que ver con Europa, pero que en este sentido no supeditan ninguna mirada en relación a lo que queremos narrar y que permite que emerjan estas historias que vemos año tras año en el cine y que Christian Mourou, como responsable y co-director de este festival, se lleva para nosotros los méritos de habernos metido en el corazoncito cinéfilo de Buenos Aires, de tener muy buena crítica, sabemos que ustedes fundamentalmente son para los festivales un público objetivamente duro, difícil, infiero también por la calidad de la propuesta cultural y cinematográfica que tiene Argentina y Buenos Aires, con lo cual lograr un espacio de buena crítica aquí en Buenos Aires para nosotros como una capital mundial tiene doblemente un valor. Este año volvemos a tener una programación de lujo, Christian les va a poder hablar de eso. Sí queremos anunciar algunas cosas que tienen que ver con la profundización de esta mirada. El año pasado realizamos el primer foro de coproducción latino-árabe alojado dentro del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este año la noticia es que lo volvemos a repetir, del 22 al 26 de noviembre, el foro latino-árabe junto con el Lobo Lab, junto con Mar Dog Lab, que son los tres escenarios del mercado, estaremos presentes en Mar del Plata, generando nuevamente un escenario para las coproducciones argentinas en el mundo y, en el caso particular, promoviendo más cine argentino en los países árabes a través de la distribución y a través de la coproducción y un escenario de que historias latinoamericanas puedan llegar al cine coproducidas con los países árabes. Otro acuerdo importante que destacamos y que vamos a destacar visualmente en la gala de apertura tiene que ver con el convenio que firmamos en mayo en Sevilla, invitados por la Junta de Andalucía y por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Firmamos un convenio con la Fundación Tres Culturas. Es un convenio marco para nosotros histórico porque, en primer lugar, visibiliza la primera mirada y el primer impacto, si se quiere, de la cultura árabe en América Latina que se dio a través de la colonización española, tanto por, arquitectónicamente, el arte árabo mudéjar, islámico mudéjar, colonial, en toda América Latina tiene la presencia, para ser como muy puntual, de la teja española, la del chalecito peronista, que en España se llama teja árabe, o teja muslera, porque se hace sobre el muslo. Ahí hay una mirada importante que tiene Hammurabi Nufuri, director de la maestría de diversidad cultural, sobre la presencia arquitectónica islámico árabe mudéjar en Argentina y cómo es borrada por la oligarquía, la generación del 80, para emerger nuevamente, para el disfrute social en el primer gobierno de Perón. Estoy muy peronista esta mañana, pero lo dejo como un punto importante porque ese impacto del arte islámico mudéjar y de la arquitectura árabe que tenía la colonia se dejó únicamente para los clubes de la oligarquía y el choque y club y se perdió deliciamente para tener una mirada mucho más francesa de Art Nouveau, de Art Deco. Entonces, siempre que tenga que ver con visibilizar o invisibilizar, nos interesa un poco ahí la temática, recomendamos ese libro de Hammurabi Nufuri. En términos del convenio con Sevilla, implica que cada año habrá una muestra latinoárabe de cine en Sevilla, dentro de la hermosa sede que tiene la Fundación Tres Culturas y que al mismo tiempo implica con el convenio la primera muestra de cortometrajes de Andalucía en nuestro festival, que se va a explayar un poco más, pero ahí es una presencia directa y alguien podría decir, bueno, pero ustedes miran Sur Sur, pero hacen un convenio con el Norte. Bueno, es que en estas últimas décadas se puede inferir también que los Nortes o las sociedades del Norte han generado sus propios Sures. Uno piensa en el mandato británico, el impacto que tuvo colonialmente Francia e Inglaterra en los países árabes y en nuestra propia historia también, y uno puede inferir que esas sociedades vivían un poquito mejor y de manera más equitativa. O sea, vivir en el Imperio Británico o vivir en Londres infería ciertas comodidades. Hoy me parece que en Europa eso no se está viendo y las desigualdades empiezan a aflorecer y aparecer también dentro de estas sociedades poderosas del Norte. Para nosotros estar en Andalucía, estar en el sur de España es algo muy importante. En segundo lugar, empezamos también a trabajar en un programa que tenga que ver y esto tiene que ver con otro convenio que hicimos con el Arab Cinema Center que posiblemente sea como nuestro alter ego en Egipto y reúnen a casi todas las productoras y distribuidoras de los países árabes y también están pensando en términos panarábicos. Un encuentro hacia el mundo trabajan mucho en los festivales europeos por cercanía pero firmamos un convenio con ellos ya hay presencia en el catálogo y en la programación para pensar cómo América Latina junto con el Arab Cinema Center que tiene esta mirada por sobre todo los países árabes podemos tener ese encuentro ellos van a estar en el Festival de Mar del Plata y en especial por el tema de distribución nos interesa mucho que hayan películas o un premio de distribución de cine árabe para películas árabes aquí en Argentina y que hayan películas argentinas para distribuirse con facilidades a los distribuidores de los países árabes y empezar a generar audiencias para el cine argentino en los países árabes. Eso nos permite también exportar cine y hay 22 países árabes que tienen un mercado que hasta la fecha no ha sido contemplado para la distribución nos interesa mucho eso. Con el Arab Cinema Center estamos comenzando también el desarrollo de un programa que tenga que ver con la promoción de una mayor inclusión de las mujeres en la industria audiovisual árabe y latinoamericana. nos parece que es muy importante incorporar una mirada de género en el trabajo cotidiano y siempre goles son amores entonces nos parece que en la medida que mayor sea la participación de la mujer en la dirección y esto está comprobado estadísticamente cuando hay más mujeres dirigiendo tenemos más historias de mujeres en las películas y hoy necesitamos fundamentalmente esas historias y las voces de esas mujeres. Segundo, cuando hay mujeres dirigiendo los diálogos entre mujeres entre los personajes generalmente no tienen que ver con hombres que es otro tópico que tienen las películas desde una mirada patriarcal o machista que cuando hay un diálogo de mujeres hablan de los hombres las mujeres hacen algo más que hablar de los hombres cuando se juntan. Entonces nos parece muy importante poder desde nuestra área desde lo que hacemos poder generar un programa que tenga financiamiento y que tenga facilidades para permitir que las historias de cine de mujeres que tienen perspectiva de género puedan llegar a instancias de producción de financiamiento y que puedan llegar a las pantallas. Este programa nos empieza como a desvelar de aquí al año siguiente donde esperamos poder ya hacer anuncios en firme incluso ya con una línea de financiamientos y con un OpenCore. Para finalizar el festival está muy agradecido con el equipo de voluntarios nuevamente con Analia Sánchez que nos acompaña desde nuestro primer festival hacemos una mirada hacia atrás y bueno tuvimos la sorpresa que cuando Peter Scarlett fue nombrado nuevo director artístico del festival de Mar del Plata miramos hacia atrás porque hace 10 años aproximadamente dos colegas un poco más jóvenes y más delgados en mi caso me voy a hacer cargo de mí les llevamos a Denis de la Roca en el Bafisi era el programador de cine latinoamericano en el festival de Abu Dhabi les llevamos una carpeta con una idea que era un festival de cine latino-árabe él se comunicó rápidamente con Peter Scarlett y le dijo mira tengo un proyecto un poco extraño quieren hacer cine latino-árabe no sé muy bien cómo es eso y Peter Scarlett nos subió a un avión llegó la invitación del festival de Abu Dhabi y en Abu Dhabi conocimos parte de la estructura que nos llevó hacia el primer festival latináraba al año siguiente fundamentalmente Raja Salti que era una de las programadoras de Abu Dhabi después fue programadora de Toronto y hoy está en Arte en Arte directora de Arte con lo cual mirando para atrás las cosas hoy hacen que con Peter Scarlett volvamos a coincidir no solo en el festival que ahora dirige Mar del Plata sino también agradecer públicamente ahora que él está aquí poder agradecerle esa visión que él tuvo en invitarnos al festival de Abu Dhabi para nosotros en ese momento hubiera sido imposible llegar y con mucho ímpetu hoy existe latináraba gracias a la visión de personas como Peter y gracias a la visión y el apoyo de un montón de instituciones y de personas que nos han acompañado en estos años vamos a profundizar como cada año el escenario agradecemos mucho su presencia estamos convencidos que el futuro es sur-sur y si nos apoya el escenario y las metas que tenemos se logran más rápido así que adelante gracias bien bueno gracias Pipo por comenzar con estas palabras gracias a todos por estar aquí gracias por la paciencia también pero bien la verdad que estamos muy pero muy contentos de de estar llegando una séptima edición la verdad que parece que será un cliché pero parece que falló que hicimos el primero en el 2011 y y bien y creo que que el festival ha evolucionado muy positivamente y y y está dando muestras y está dando muestras de que es necesario y y justificado que exista un festival como como el nuestro aquí en buenos aires que al mismo tiempo como decía Pipo no solo era en aquel momento y justamente denis de la roca cuando lo conocimos en en un café allí en el abasto cuando el pafísio se hacía en el bafá en el abasto se preguntaba no nadado cómo era posible que no no existiera un festival de cine árabe en toda américa latina y que después de siete años sigamos siendo el único festival de cine árabe de de toda américa latina pero el hecho de habernos sostenido el tiempo y el crecimiento que que hemos tenido y también ciertos detalles creo que no es un detalle pero no no quiero dejar pasar también la la posibilidad de hacer una mención al hecho que una película tunecina que si no hubiera sido por su estreno hace un par de semanas nada más sería parte de la programación de nuestro festival estoy hablando de la amante en su primera semana de estreno haya tenido el mejor rendimiento por sala en todo el país y la verdad que para nosotros es un un estímulo muy importante y esperamos también que sea un estímulo y es una una prueba de que este tipo de películas cuando tienen su oportunidad y se las trabaja con con seriedad y al mismo tiempo también hay un acompañamiento de ustedes que esta película en particular también ha tenido muy buena muy buena recepción y eso es muy importante el público responde y no es una utopía ni una ilusión pensar que las películas que pasan por nuestro festival puedan tener un desempeño similar al que está teniendo la amante hoy por hoy en las carteleras porteñas porque realmente bueno supongo que ustedes a lo largo de estos años también habrán tenido la posibilidad de ver el cine que proponemos y no tenemos la menor duda que muchas de las películas que han pasado y que siguen pasando por nuestro festival tranquilamente podrían tener un buen recorrido por las salas comerciales en Argentina con lo cual la verdad que celebramos y estamos muy contentos que que un distribuidor se haya animado haya tomado el supuesto riesgo que es un riesgo de distribuir cualquier película es un riesgo de programar esta película y que que el público la esté acompañando hago solo una nota al pie con esto que creo que que en algún lugar se citó en alguna crítica en el mes anterior y acá estoy también como una distribuidora en el mes anterior hubieron en el mismo mes el estreno de dos películas israelíes alguna era de CDI de Mirada y en los dos meses anteriores tuvimos el estreno también por Montblanc en el mismo caso de la palestina de Jani Abouazad el ídolo y ahora de la amante de Hedy con lo cual ahí sí como un puntito de reflexión hay un espacio para las películas que tienen que ver con el mundo árabe que tienen que ver con el conflicto israelí-palestino que tienen que ver con un interés de un segmento importante de los cinéfilos de Buenos Aires en función de estas temáticas infiero que tiene que ver con la presencia de una comunidad judía en Argentina muy grande que tiene que ver también con la presencia de una comunidad árabe también importante y con un espacio cultural y político que siempre está atento a lo que sucede en Israel palestina la región y que eso se trasluce un poco a través del cine y al mismo tiempo aumenta las posibilidades de que cuando uno tome la decisión de un distribuidor de traer una película sabe que cuenta con un piso de atención lo suficientemente sólido como para poder tomar ese riesgo bien gracias por la intervención y bueno paso directamente a algunos comentarios en relación a la programación algunos números que sé que siempre siempre suman a la hora de escribir en relación al festival el festival este año ha programado 38 películas en total son 18 largometrajes y 20 cortometrajes repartidos en sus secciones competitivas y las no competitivas la arquitectura del festival la programación del festival no ha tenido grandes modificaciones sí quizás es una novedad que hemos superado el desdoblamiento que tenía en algún momento la apertura de nuestro festival y la del país invitado que hasta el año pasado solíamos tener una apertura para el festival y pocos días después una apertura de la semana de cine del país invitado y creo que bueno se ha piñado la decisión este año de fusionar los dos eventos en uno solo y abrir el festival con una película del país invitado que este año es Argelia y al mismo tiempo es una película que participa de la competencia de largometrajes árabes que es Onatón Dólez y Amondel a la espera de las golondrinas en español o el nombre internacional en inglés Until the Birds Return que es una ópera prima del director Karim Moussaoui que tuvo un largo recorrido como cortometrajista su mediometraje Les Jours d'Avon que ganó premios importantes entre ellos en mejor película en el festival quizás más importante de cortos que es el de Clasmo Fremont en Francia y también ganó mejor cortometraje en nuestro festival en el año 2014 y que también vamos a tener la posibilidad de ver en una selección de cortos argelinos que se va a ver como parte de la semana de cine argelino es importante anotar también que Karim Moussaoui va a estar presente en Argentina llega este domingo y se va a quedar hasta el jueves 7 de septiembre va a estar el lunes para presentar la película en la apertura y después su película se repite el miércoles el 6 de septiembre y su cortometraje su medio Le Jodamot acompañado también por un corto dos otros cortos argelinos uno que se llama Limply One Saturday Morning de la directora Sofía Llama y Terramba que es un corto franco argelino con la nota de color de la participación de nuestro querido Rashid Taha también siguiendo con invitados la semana de cine argelino también va a venir acompañada por una muestra de un artista visual Sadek Rahim que también es un artista de un recorrido muy interesante de mucho prestigio que en este caso trae una muestra que es un estreno que se llama Continuum y que tiene la particularidad de tratarse de un homenaje a las mujeres de la Plaza de Mayo tomando las distintas organizaciones en su conjunto también va a estar presente uno de los productores de una de las películas de la competencia de largometrajes que es Felipe Laje del largo hispano marroquí Mimosas que fue una de las revelaciones realmente del año pasado en el circuito de festivales tuvo un paso también por aquí ya previo en Bafisi y creemos que merece otra oportunidad en las salas porteñas realmente es de las películas más novedosas en cuanto a su estructura rana-rana dramática estéticamente e incluso el tratamiento en dos tiempos radicalmente distintos históricamente la vuelve una película muy original y muy interesante para volver a revisitarla en nuestro festival y por último también va a estar presente como parte de una actividad organizada por el Centro de Estudios Franco-Argentino la actriz marroquí Luz Navidar de la película Match Love de Nabil Ayush siguiendo con la estructura de programación bien como todos los años también tenemos la competencia de cortos árabes que al igual que los largos incluyen tanto documentales como ficciones este año son ocho cortos y como todos los años voy a hacer poner un hincapié bastante pronunciado para que se difundan estos cortos que de todas maneras es una sección que funciona de alguna manera notamos que para mucha gente venir a ver los cortos brindan una oportunidad para en una sesión de 90 minutos poder tener un recorrido bastante completo y poder darse una idea de lo que es un estado del estado de la situación del cine en los países árabes y también de su cultura en un 90 minutos pueden ver un corto de Argelia de Líbano de Palestina de Túnez y quizás para una persona que no puede venir más de una vez al festival venir a ver los cortos es una experiencia muy interesante seguimos también con nuestra sección de cine latino-árabe que este año sí tiene la particularidad de no ser una competencia vuelve a su estado original de panorama latino-árabe tenemos la particularidad de que son cuatro películas argentinas y que todas si no me equivoco también tienen que ver con el interés que suscita y cada vez más creciente de los cineastas argentinos y también se nota en el público en relación a lo que decía Pico más temprano de cineastas argentinos que van a grabar y van a filmar a Palestina e Israel y que lo que también se va a ver reflejado en una conferencia que tenemos organizada el sábado diez si no me equivoco sábado nueve ahí va gracias a las cinco de la tarde en la embajada palestina la conferencia que se llama justamente Rodar en Palestina donde los directores de algunas de las películas que participan este año y que han participado en años anteriores como es el caso de Yala Yala de Christian Pirouan de Fernando Romanasso los territorios de Iván Granowski Shalom Bombón de Sofía Ungar y ya que hablamos de las conferencias también hay una conferencia que es muy importante para nosotros que de alguna manera fue el disparador para producirla tuvo que ver con la invitación a Argelia como país invitado ya que bueno no tuvimos que indagar demasiado digamos y también tiene que ver con la elección de Argelia como país invitado el hecho de que ya hayan existido un flujo de intercambios importante y relevante hace ya cuatro décadas en los años 70 con lo cual de alguna manera no estamos inventando tanto sino retomando quizás una aposta de algo que quedó trunco y en el año 1973 justamente se llevó adelante una primer conferencia un primer encuentro de cineastas del tercer mundo donde justamente se proponía esa reunión para trabajar en conjunto plantear objetivos plantear posibilidades de cooperación de trabajar juntos en pozo sobre todo de una de una búsqueda de una independencia de una emancipación no solo en el ámbito del cine pero sí que el cine pudiera también aportar a ese proyecto y más tarde al año siguiente en el 74 se replicó este encuentro aquí en Buenos Aires en donde hubo una presencia muy importante también de cineastas argelinos de alguna manera el eje de ese vínculo justamente se daba entre Argel y Buenos Aires que es justamente el nombre de la conferencia bueno en cuanto a los cortometrajes andaluces evidentemente si obedece la programación a este convenio con la Junta de Andalucía no necesariamente vamos a encontrar cortos que resalten las capas de identidad andaluzas que puedan tener que ver con la cultura árabe pero pero sí simplemente simbólicamente para nosotros era importante porque justamente no hace falta hacerlo explícito ni textual simplemente por caminar por la calle desde cualquier ciudad de Andalucía esa identidad está ahí son 700 años que no no se pueden borrar tan fácilmente y y bien y por eso mismo nos parece que este diálogo es 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 pertinente y merece también tener su espacio en nuestro festival no sé si me estoy olvidando de alguna sección bueno sí me estoy olvidando el cine para niños que ya es el cuarto año consecutivo que lo hacemos en cooperación con el Doha Film Institute con películas que han sido proyectadas en su festival que tiene cuatro años justamente su festival para la infancia y la juventud allí al queremos que que también esta visión y que tenemos con el festival está bueno proponer un acercamiento para que los más jóvenes y los niños también puedan acceder a a un tipo de contenidos que que justamente ya desde muy pequeños y ya hace varias generaciones que se vienen remarcando ciertas ideas y ciertos ciertas ciertos prejuicios este definitivamente sobre la cultura y los países de la región y y es 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 una experiencia interesante poder ver justamente también cómo cómo los chicos reaccionan frente frente a estos materiales y que es una es una actividad que las trabajamos en conjunto también con la biblioteca del congreso a través de un programa que tienen con con escuelas y se hace un abordaje también desde con un trabajo didáctico muy muy cuidado cada corto que se presenta se toma después un tiempo para para trabajarlo para charlarlo allí los responsables del espacio y de y de de esta actividad con con los chicos son la verdad que sumamente responsables cuidadosos y hacen un trabajo fenomenal la verdad y bien y creo que en pocos minutos quizás he batido un récord propio para repasar la la programación sí también quizás algunos números más son 14 los países representados en el festival este año ocho países árabes argelia catar el líbano emiratos árabes kuwait marruecos palestina y túnez galárez hay coproducciones también con francia españa alemania noruega estados unidos argentina y china sí justamente esta película argelina del director damiano muri que forma parte de la semana argelina en la alianza francesa que fue una coproducción con muchos de estos países que acabo de mencionar y también sí tengo para cerrar quizás algunos comentarios más que tienen que ver con el foro de coproducción que comenzamos el año pasado pero igual es la conclusión de una línea de trabajo que venimos desarrollando desde casi principios de los comienzos del festival cuando nos preguntábamos y en realidad formaba parte directamente de los objetivos del festival de promover las coproducciones pero que quizás al principio era más una expresión de deseos que que una realidad no no había justamente estudios ni comparativos de los flujos de intercambio ni de las coproducciones y que al mismo tiempo las coproducciones oficiales eran pocas pero sabíamos que y intuíamos que algo algo comenzaba a suceder comenzaban a aparecer películas y proyectos que se proponían quizás no necesariamente en un primer momento como coproducción porque la verdad que era un un camino que hasta ahora parecía una algo sumamente difícil una quimera algo sumamente difícil y complejo películas quizás como una que proyectamos en el primer festival como Beirut Buenos Aires Beirut que parecía solitaria pero cada año seguían apareciendo y generamos la sección panorama latinárao lanzamos una convocatoria a lo que fue el banco de proyectos latinoárao de cine y televisión en el 2013 donde nos llegaron más de 30 proyectos y después también con los países invitados la presencia de delegaciones de directores de institutos de cine después aparece la Yacira Documentary Channel genera un volumen y una masa crítica tanto de proyectos como de partner que fue la verdad la conclusión más natural y que esto pudiéramos consolidarlo en un foro de coproducción que con ese espacio que nos brindo y estamos muy agradecidos al festival de Mar del Plata también la visibilidad que pudo tener el Open Call que hizo que el año pasado llegaran 40 proyectos tanto de América Latina como de los países árabes de esos 40 proyectos que representaban a 17 países si no me equivoco quedó una selección de 13 participando en una competencia de proyectos en desarrollo de ficción que entregaba un premio de 40.000 pesos otorgados por Adolf Films una competencia de pitch para proyectos de desarrollo de documental con un premio de 15.000 dólares del Yacira Documentary Channel y la competencia de Works in Progress con el premio la AGE como era NEC para la finalización de las películas bien bueno obviamente hubo tres ganadores pero al mismo tiempo las rondas de negocios las reuniones entre los distintos proyectistas y distintos partners hacen que hoy estemos en un escenario en el cual son varios y dos proyectos son ocho proyectos exactamente que están avanzando como coproducciones entre países de América Latina y de los países árabes y con una mayoría y esto también está bueno aclararlo por el momento una mayoría muy considerable de proyectos argentinos así que que bien este año volvemos a estar en Mar del Plata lanzaremos el Open Call en breve en muy pocos días estamos aumentando considerablemente también la cantidad de premios para que bueno más proyectos y al mismo tiempo sea más mayor el incentivo a presentar proyectos al foro y así que bueno esperamos ansiosos también que la cantidad de proyectos sea también mayor este año y que se sigan abriendo puertas la parcería con el Arab Cinema Center también es muy importante en este sentido para poder equilibrar de alguna manera la balanza y que sea más simétrico más simétrica la cantidad de proyectos que recibimos de América Latina como de los países árabes que sea un verdadero caminado de ida y vuelta ya este año de hecho se está estrenando en nuestro festival una primer coproducción oficial entre Argentina y Palestina que es Yala Yala que es un proyecto que participó previamente antes del foro en lo que era en su momento la competencia de Warsimprogress en el marco de nuestro festival y de alguna manera el foro viene a potenciar todo esto son cuatro por ejemplo los proyectos que están avanzando con el apoyo de Al Yacira Documentary Channel y bien sentimos y bien son siete años pero todavía tenemos esta sensación de que esto recién empieza recién se están empezando a abrir estas puertas y la verdad que desconocemos y estamos abiertos a que los límites nos sorprendan porque por ahora sentimos que los límites justamente todavía están bastante lejos y están lejos de ser alcanzados y que todavía hay mucho camino por recorrer así que ahí yo quería decir puntualmente que esperemos que también ustedes nos puedan acompañar cuando hagamos el lanzamiento del Open Call del segundo foro de coproducción es muy importante que este Open Call se pueda multiplicar por todos los medios posibles porque eso redunda en la cantidad y la calidad de proyectos que se puedan presentar en Mar del Plata y que puedan tener acceso a la coproducción yo quiero ser como más específico el año pasado entregamos más de 25 mil dólares en premios en el primer foro y este año vamos a estar duplicando ese monto con lo cual para nosotros es un salto cualitativo y tiene que ver también con la energía que pone Cristian y todo el equipo del festival y de los sponsors que están poniendo premios tanto en servicios como en dinero en efectivo que creen firmemente que el foro de coproducción es un lugar como dice Cristian sin techo con lo cual pedimos también ahí el acompañamiento para que esto se pueda multiplicar bueno y ahora sí nuevamente gracias por la paciencia gracias por escucharnos con atención vamos a pasar a la proyección de la película es una película libanesa que se llama Tramontán es una ópera prima del director Bache Balderian el apellido armenio es un director armenio libanés que de alguna manera tiene bastante que ver con una línea que hemos notado tenés que pronunciarlo porque está Daniel Cholaquian acá vamos a tener ya me mandé como salió salió notamos cierta línea y en la programación en la competencia de este año que tiene que ver con cierta aproximación a temas que quizás estaban vedados hasta hace poco retomar ejercicios de memoria que quizás a los que los cineastas no se prestaban tanto como empiezan a ser ahora tanto en el Líbano explorando sobre todo las huellas de un pasado y como se manifiestan en el presente lo vemos en las películas de Líbano en las películas de Argelia que tenemos este año de Marruecos países que hasta hace pocas décadas han tenido conflictos internos y externos bastante complejos y que han dejado traumas importantes en sus sociedades y los cineastas justamente comienzan a indagar sobre esos síntomas como para de alguna manera tratar de superarlos esta película tiene que ver con la búsqueda de la identidad de un joven justamente que hasta el momento en el que comienza la película la desconocía y así que es un viaje de descubrimiento de lo que le pasó a él a su familia y a su país que disfruten la película y que sigan disfrutando del festival cuando la semana que viene así que muchas gracias aplausos 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 a su familia a su familia a su familia a su familia Gracias.